Y llegando a Karina Sampini, madre argentina, ¿cuánto tiene tu chico? 14 meses. 14 meses, que va a aparecer ahora en un planito, en realidad lo hicimos con dos porque había cosas así para un chico más grande, porque es chiquitito, y en el final, de un comercial que hizo Karina para nosotros, no puedo decir que sea un producto, no es de un producto, es de algo que nadie podría dejar de comprar, de adquirir, de tener, nadie pudo evitar tenerlo, igual hicimos un comercial, ahí va. Pero te ensuciabas, y nada más. Probaste con el fútbol, pero te enojabas, y nada más. Por eso para vos, lo mejor es ser mamá. Ser mamá también te cansa, te hace enojar, y te ensucia, y sin embargo, es bárbaro. Ser mamá, no te lo podés perder. Ser mamá, no te lo podés perder.